¿Así tío? ¿Lo está botando? No No lo bote, échalo, échalo Está maduro Año me cambiaron, un puerto en café Ya me boté en mano Mira, mira, ya lo sacudió, mira Ah, pues hay una brisa ahora Qué va a tostar el café, oye Ah, yo no me voy más a caro Esa mujer puede estar ahí beber café y yo no le gusté Yo quisiera ver un día cómo te lo cuela el café No, te lo botas A esto no está haciendo na' una mujer desde aquí del campo yo tengo 30 años el que no ha agarrado una mano de pilón nunca soy yo yo tenía dos manos Él nunca lo odia a mí aquí. ¿Ve cuál? Digan que yo soy del campo. ¿Y ya dónde eres tú? Yo vivo en la colonia. Estoy loco porque llegaron a un campo. ¿Vive por ahí por donde vive en el fondo Julio? Julio. Julio. Es un chato, no importa. Ustedes me jodó la tía porque está así duramán. No, a mí me gusta el fin. Nada más un sobrecito. ¿Ve una cholla? Velo ahí, José. Tía, yo creía que era que usted iba a hacer un chín de maturario. Ay, ay, ay. No, no, no. ¿Y si tostaba cómo lo va a hacer? Vamos a ver cómo queda. No está tostado. Está tostado, tostado. Es que yo voy a tostar, como quiere. Me metí la vida ahí, el cuore, el sobre. Y no lo... ¿Ves? Es otro chín aquí. ¿Tú lo que sabes? Ah, ya hay. El teléfono está aquí para grabar a mi amigo volando café. No, güey. ¡Es tu cebolla! Ay, pero yo no voy a ver esa grabadera. No, yo la mando si te quiero. Claro. Yo estoy haciendo unos videitos para mostrar la vida del campo y yo puedo dejarlo mando. Adiós, pero mireme a ti amigo. Lo ponemos en YouTube. Ahí no puede usted. Ay, pero ya salió a la grabadera. ¡Ah! Ya salió a la grabadera. Toma, toma el trapo. Porque ella no puede agarrar eso caliente padre. Así tía. ¿Lo está botando? No. No. Pero bote, échalo. Déjalo. Echalo. 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 Así tía. Ajá. Echalo. Porque es sobre. Antes que de un agua y de un chambal. Y ahora tu huevo lo pasa. Como yo lo hice allá. Ahí te quemo. Primera vez en mi vida es que los cuelos en las cholas. A ti, me gusta. A ti, le dice en chola. Esa es mía. A ver esto que. No. Esa es mía. Esa es mía. Este que me gusta a mí. Esa es bueno. Esa es buena. Eso muy buena. Esa es buena. Esa es buena. Pero tía, ¿qué te va mal? No, es el mismo. Tía, que te va mal. Te va a quemar. Qué te va a quemar. Ahí. Esa es lo que estoy botando. Ya, ahí te quemas. Esa es que te quemas. ¿Qué tienes ahí? Ya, deja la espelta. Deja la espelta ahí. y aprendió con una maestra aquí estamos colando un cafecito en la Lorena de Isabel aquí está colándolo en un colador tiene que estar aquí conmigo aquí lo va a servir ahora el cafecito yo me lo puedo medio amargo eso no es arrona, eso es taza estamos en el pueblo tazista bueno yo voy a echar un chico a mi y este es tuyo adiós a mí no me gusta dulce echarle ahí y echarle a Francis adiós a ver si te lo quieras más dulce de ahí a su tía echarle más café no, yo estoy por dejarlo echarle a ti ahí y echarle a mí aquí y aquella que no le va a nada ¿es esa vaina? no, esa dominga esa es la tía de Isabel a mí no me dejo a ese cojo ya echarle a mí deja ahí venga tía guarda no hay no, guarda el que te vean hoy cueva queda así llega alguno es verdad era un chico era un chico y así no me gusta pero rindió así y aquí en Guaya y aquí en Guaya y aquí en Guaya a veces no pecan ves allí en aquella oye tía come la cebolla yo conozco un señor allá Dominga que tiene más de 100 años si él era él era sacatecla de cementerio en Jarabacoa en Jarabacoa él era sacatecla de cementerio documenterio de aquí arriba de Barcelona de verdad si ya está ya todavía el otro día estaba trabajando hace cuatro meses atrás de repente cayó ya enfermo ay no eh yo quiero que me regale un macuto que ahí tiene ya que ese es como un recuerdo ah si entonces son tres pais una, una, dos y eh se le gota el humo ah yo quería que este era para el café si yo creía también porque le gota el humo es un respiradero este este ese papo está ahí ah ok tenía un poco se la pongo aquí un tubo se le pone un tubo largo porque entonces le va a tirar el humo aquí adentro si hay que ponerse antes que se ponga sí si si este es racismo en un par de días ya está maduro ay yo no si si no 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 si no 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 pero que no hay brisa que es raro que no hay brisa cuando yo saco de café ah pero usted lo está bajando bajando los que hay activos dígale siempre apretame ese ching ahí ah pues hay una brisa ahora tía pero yo hubiera le tostado un cabecito de eso para llevármelo tía para llevármelo tostado tía ya está limpio casi yo creo que voy a llevar tostado sin moler o molido no molido molido sí tía no me mutifique a la tía dame el favor ven tráyla sácamele esos ganchos no mutifique a la otra tía tuya pero a esa no jobo ah sí